Usted va a decirle a la persona que tiene al lado, bienvenido, bienvenida, que bueno verte hoy, que bueno es estar de nuevo, juntos, reunidos para alabar, para bendecir su nombre, para glorificarlo, amén. Amén. Pero hoy es un día en que vamos a entregar eso en las manos del Señor, vamos a descansar en su palabra y ahorita vamos a cantar una canción acerca de eso, de que nosotros podemos descansar en Dios, entregarlo y aún en medio de nuestras dificultades, de nuestro estrés, de nuestras pruebas, de los desafíos de la vida, podemos alabarlo, podemos gozarnos, porque Él tiene el control. Ni tú ni yo lo tenemos, solamente Él, que reina por siempre. Amén. Lo creemos y lo vamos a declarar. Amén. Amén, familia. Amén. 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 Que el deseo que te acerquea Y es que vayas en la pared Quiero que del grado no podés buscar Y es que vayas en la pared Y te ayude aaken el petal Y es que vayas en la pared 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 Mientras viva te alabaré Aunque la guerra no me lo ves ya Mientras viva te alabaré Lamento, no me hace por las Ya no hay tristeza, solo alabas Y lamento, no me hace por las Ya no hay tristeza En el proceso No, 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 no Cuéntame, no me avergüenzo aquí Lamento, no, 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 no La 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 Te glorificamos Exaltamos tu nombre Señor Gracias Gracias por tu amor eterno Gracias por tu amor infinito Gracias porque aún en medio del desierto Señor Podemos glorificarte Podemos gozarnos Podemos saltear Señor Y exaltar tu nombre Señor Porque tú tienes el control Porque tú cuidas de nosotros Porque no duermo El que nos cuida No duerme el que te cuida Por eso te alabamos y te exaltamos Señor Tú eres grande Tú eres poderoso Y eres digno Eres digno de andar Eres digno de exaltar Jesús 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 Tú eres digno Tú eres digno Eres digno de adiós Ahí Duchar ever Deja DIY Amén. 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 Su intimidad no suele salir, perdí Si me pierda todo lo que tengo El cambio de su amor no fallaría Que su amor no se encontra Feliz se merece su amor y su regalo Gracias se recibe porque su amor no se encontra Feliz se merece su amor y su regalo Gracias se recibe porque su amor no se encontra Quiero conocer a Jesús 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Porque tú eres hombre para mí Y eres Señor Y tú fuiste bien Y el pasado lo eres Y el presente lo serás por siempre Señor Lo serás por siempre Montañas moderadas Cadenas romperas Creemos que Creemos que Lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que Lo harás Creemos que Lo harás Creemos que Lo harás Dale un fuerte aplauso A nuestro Dios poderoso y fiel Tú eres digno y te alabamos Señor Y lo creemos Y lo confesamos Señor Tú eres fuerte y poderoso Tú puedes hacer mucho más allá de lo que podamos imaginar o entender Y por eso descansamos en ti Por eso descansamos en los brazos de nuestro amado Padre Descansamos en tus brazos Papá Y te glorificamos Y te glorificamos Señor seguimos orando Seguimos alabándote en este momento Padre Seguimos glorificando a tu santo nombre porque tú eres Dios Tú eres todo para nosotros en este día Señor Padre gracias Gracias por tu palabra Porque tu palabra dice Señor Que cosa que oído no ha escuchado Que ojo no ha visto Que no ha subido al corazón del hombre Son esas cosas que tiene preparados Para todos aquellos que le aman Y aquí hay un grupo grande Señor Aquí hay un grupo grande que te ama Que te glorifica Que quiere exaltar tu nombre en esta mañana Padre yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Señor Que tú te estás moviendo Señor Tú te mueves Tú conoces nuestras necesidades Pero tú no te mueves por nuestras necesidades Tú te mueves porque derramamos nuestro corazón Delante de ti Señor Y hoy hemos derramado nuestro corazón en tu presencia Hemos derramado nuestro corazón Señor En este lugar Señor Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Porque sabemos que tu presencia aprobadora Está en este lugar Gracias Señor Gracias Padre Sigue moviéndote Señor Sigue haciendo lo que tú estás haciendo siempre Señor Que es abrazando, consolando Restaurando nuestras vidas Padre Te damos gracias por este día Te damos gracias Gracias por lo que tú estás haciendo Señor Y por todos los milagros que hemos escuchado Que han sucedido esta semana Gracias por la lucha Gracias por esa prueba Señor Porque esa prueba nos ha fortalecido Esa prueba nos ha hecho más grandes Y nos ha podido hacer lo que somos hoy Y nos ha podido hacer lo que somos hoy Vamos a dar vida a otros Por eso somos vida con vida La vida del Señor a través de nosotros Llevando a otras personas Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Señor Queremos glorificarte Que queremos exaltar tu nombre Señor A través de nuestros dielmos De nuestras ofrendas Señor Te quiero agradecer Señor Por ese dador alegre Señor Padre yo te pido Señor Que no falte nada Ninguna la cena Señor Padre declaramos que tu provisión Una unción de provisión Doble Señor En esta mañana la declaramos Señor Sobre tu pueblo Declaramos cosas nuevas y abundantes Señor Tu palabra nos dice Señor Que tú nos quieres dar vida Y vida en abundancia Señor Padre glorificamos tu nombre A través de esta ofrenda y este diezmo Amén y Amén Querida iglesia Estas son las diferentes formas En las que puedes contribuir Puedes hacerlo a través de un mensaje de texto Al siguiente número Realizando una transferencia a través de Cell O puedes hacerlo a través del sobre Si estás de manera presencial Recuerda escribir español en tu sobre Continuamos con nuestro servicio en vivo Estos son los anuncios para esta semana Únete a nosotros en nuestra semana de oración Todos los días del 5 al 9 de agosto A las 7 de la noche en la iglesia Ven y busquemos la guía de Dios juntos Te esperamos Campamento de Jóvenes 2024 Únete a nosotros y disfruta de actividades emocionantes Estudios bíblicos y momentos inolvidables Del 30 de agosto al 2 de septiembre El costo será de 300 dólares Que podrás pagar por partes Si pagas 75 dólares cada domingo Si pagas 75 dólares cada domingo por las siguientes 4 semanas Podrás pagar el campamento completo Inscríbete ahora y forma parte de esta experiencia única Únete a nuestra conferencia de mujeres este 7 de septiembre Inspiración, crecimiento y conexión te esperan Escanea el código QR para realizar tu inscripción Aparta la fecha y no te lo pierdas Únete a nosotros para un día lleno de diversión en el parque Este 17 de agosto a partir de las 12 de la tarde En el Morgan Levi Park Ven y disfruta de actividades Como pickleball, volleyball Y un compartir especial para todas las edades Trae a tu familia para un día inolvidable De risas, deportes y compañerismo No te lo pierdas Para más información Contacta al Pastor Mauricio Ramírez Tenemos un nuevo canal de YouTube Haz clic en el botón de suscripción Y únete a nuestra comunidad hoy mismo Dale a la campanita para no perderte de ningún video ¡Gracias! 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 Amén ¿Cuántos pueden dar una gloria a Dios esta mañana? Gloria a Dios Aleluya Estamos hoy iniciando una serie de mensajes sobre el poder de la fe Amén Y va a ser de gran bendición para la iglesia Porque nosotros terminamos la serie sobre reverdecer Y ahora estamos entrando en esta serie de mensajes sobre el poder de la fe Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y nosotros ¿Cuántos quieren tener más fe? Amén Esta es la iglesia del Señor Jesús que necesitamos fe Para ese tiempo que vamos a estar Sendo preparados ¿Cuántos saben que la iglesia está siendo preparada para ese tiempo? Amén Y sabe queridos Es el momento donde Dios quiere derramar poder Unción y autoridad sobre tu vida, sobre tu familia Sobre ese tiempo Y yo quiero decirte que prepárate Porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida Amén Estamos viviendo tiempos difíciles Pero la Biblia dice que también en los tiempos difíciles Dios va a unir la iglesia y va a levantar una iglesia preparada Para la venida del Señor Jesús Amén ¿Cuántos aquí nos visitan por la primera vez? ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios Bienvenido en nombre de Jesús Aquí la pastora Allá de Nueva York Ahí también Mira que ahí está ella Después de la final va a dar un saludo para nosotros Y queridos Es importante entender Cómo activar nuestra fe Cómo vamos a poder vivir el poder de la fe en los días de hoy Entonces necesita activar tu fe Dile a la persona que está a tu lado Necesita activar tu fe Y el versículo principal, el versículo base de este mensaje Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2 Y dice así la palabra Nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación Al igual que ellos Pero para ellos este mensaje no sirvió de nada Ya que cuando lo oyeron No lo recibieron con fe Amén iglesia Yo he estado con Dios en esos días y Él me dijo Predica de manera sencilla Necesito que mi pueblo entienda Rápidamente Lo que necesito de ellos Y yo quiero Traer ese mensaje de manera Bien sencilla Directa Para que podamos salir de aquí hoy Y poder colocar en práctica Lo que Dios quiere hacer en tu vida En ese momento Sabe queridos Yo quiero convidarte a dejar tu corazón Abierto Toda la preocupación Todo lo que está en su mente ahora Concéntrate en la palabra Saca toda distracción Amén Y ahora eres tú y Dios Y lo que Dios te ha traído aquí Para que pueda abrir tu corazón Y hablar Y yo no tengo la mínima idea De lo que Dios va a tratar contigo Pero Él va a tratar contigo hoy Te va a derramar y va a hablar con tu corazón Amén Cierra tus ojitos Baja tu cabeza Vamos a orar en ese momento Padre Aquí estamos Tu iglesia reunidas Para recibir tu santa palabra Padre Esta palabra Es que nosotros necesitamos Yo necesito escuchar De ti Padre Tengo sed Tengo hambre Padre De conocerte más De oír tu voz Y tu iglesia también Padre Está necesitada Nosotros necesitamos Porque sabemos Que solamente tu palabra Puede hacer los cambios De nuestra vida De nuestro carácter Transformar circunstancias Y hacer nuevas Todas las cosas Y aquí estamos Abre nuestros ojos Nuestros oídos Nuestro corazón Para que sea Una tierra Una tierra fértil Que dé fruto a 30 A 60 Y a 6 por 1 Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Sabe queridos Seremos bendecidos Por Dios Y avanzaremos Y avanzaremos en el reino En la proporción Que nosotros Creemos O podamos ministrar La fe Amén La fe Abre la puerta Del reino de Dios La fe Que mueve Todas las cosas En nuestras vidas La fe Que abre las puertas Donde nadie puede cerrar Y cierra Donde nadie puede abrir Amén Y también Muchas veces Nosotros tenemos Una idea Equivocada Sobre lo que es fe Muchos piensan Que la fe Es una imaginación Yo imagino Que va a suceder Pero la fe No es una imaginación La fe No es un pensamiento Positivo No tiene nada A ver con fe Muy al contrario La fe No tiene nada A ver con imaginación O con pensamiento Positivo La imaginación Es algo que está Aquí dentro Yo imagino Ok Es bueno soñar Es bueno imaginar Pero No eso no es fe Eso es imaginación La fe Es una cuestión De interpretar Y de ver La fe Abre nuestros ojos Para que podamos ¿O qué? Ver Diga si yo quiero ver Pastor Espíritu Santo Diga si Espíritu Santo Abre mis ojos Yo no sé Cómo tú has llegado Aquí Yo no sé Cuál es la necesidad Cuál es Tus Tus luchas Tus guerras Pero yo quiero Decirte algo Dios quiere Que tú puedas Ver Cómo Él Ve las cosas Él quiere abrir Para vivir Para vivir lo sobrenatural Amén Dios te ha llamado Para vivir Con esta realidad Pero transformado De día en día Como dice De gloria en gloria De fe En fe En Romanos Necesitaremos Un aumento Una profundización Vamos a profundizar Con Dios En la comprensión En el camino De la fe Porque la fe Nosotros vamos Experimentando Tu fe Va a ser probada Mi fe Va a ser probada Y con esta prueba Nuestra fe Va quedando Fortalecida La misma manera Una persona Que va A un gimnasio Él va Ahí para quedar ¿Qué? Coger ¿Qué? Fuerza Músculos La fe Lo mismo Necesita ser Praticada Necesita ser Rejercitada Y sabe queridos Ahí por eso Que dicen Romanos 10 17 Así Que la fe Es Por el oír Y el oír De la palabra De Dios Es la palabra De Dios Que restaura Nuestra vida Es la palabra De Dios Que revela Dios A nosotros Él es la palabra El viervo Vivo De Dios Y también Restituye Lo que fue Robado Por el ladrón Porque el ladrón Vino matar Robar Y destruir Pero Dios Vino para traer Vida Y eso Que nosotros Tenemos que creer La vida Que Dios Tiene Él restaura Las relaciones Restaura Mi corazón Cambia Mi caráter Cambia Mi forma De pensar Porque Eso es El evangelio Eso es La fe Cuando yo Miro mi vida Ahí atrás Y miro mi vida Hoy Yo soy Un nuevo Hombre Dios Dios Ha trabajado Mi caráter Yo pienso Diferente Yo camino Diferente Mis actitudes Son diferentes Mi manera De ver Las cosas Es diferente Porque El evangelio No es una Cuestión De sentirse Bien De estar Aquí Con estas Paredes Negras Luces Sonido Todo Eso Es bueno Pero la Fe Es transformación De caráter Es cuando Dios Entra En nuestra Vida Y empieza A transformar Nosotros En un nuevo Hombre ¿Cuántos Quieren ser Nuevo Hombre Nueva Mujer Y es Eso Que nosotros Tenemos Que Entender Ahora Yo puedo Estar Embezando De la Nada Pero Si recibes La palabra Con Fé Hermanos Algo Poderoso Será Criado En tu Vida Aleluya Algo Poderoso Pero Tu Necesitamos Recibir La palabra Con Fé Ahora Déjame decirte algo La fe Tiene un idioma ¿Cuál es tu idioma? Tu hablas Espanol Spanish ¿Alguien habla Inglés Aquí? Muchos Aquí Brasil ¿Alguien habla Portugués Por aquí? Solamente Yo Aquí Mira Ahí habla Portugués Pero la fe Tiene un idioma ¿Y sabe Cuál es el idioma De la fe? Mira lo que Dicen Romanos 10 10 ¿Por qué? Vamos a leer juntos 1 2 3 ¿Por qué? Con el corazón Está un poquito flojo No apareció ¿No hay? Ah No hay Entonces vamos a leer Comigo así Diga así ¿Por qué? Con el corazón Se cree para la justicia Pero con la boca Con la boca Se confiesa Para la salvación ¿Amén? Yo creo en el corazón Pero con mi boca Yo tengo que confesar Este es el idioma Este es el idioma De la fe Yo no puedo creer Y no hablar nada Hablar tontería Hablar derrota Murmurar Y no Esto no es fe Fé Cuando yo creo en algo Y yo empiezo a hablar Lo que Dios pone en mi boca Empiezo a profetizar Empiezo a declarar Empiezo a llamar la existencia Las cosas que Dios nos ha dado La fe se expresa Con el corazón Creemos Pero con la palabra Vamos a crear los cambios ¿Cuántos necesitan algún cambio En alguna área? Creo que todos ¿Verdad? Todos necesitamos Algo Nosotros somos Seres que somos Vamos a necesitar Pero Dios quiere que tú Uses la fe Para crear los cambios A través de la palabra Pero hay que Creer Dígase Hay que creer Ahora si la fe opera A través del lenguaje Antes de creer Yo necesito hablar Entonces podríamos Concluir algo Escuchemos la palabra Estudiemos la palabra Pues la palabra Produce fe Pero sin embargo El texto base Que nosotros leemos En el inicio Yo lo voy a repetir Hebreos 4.2 Nos revela algo Que es Revelación de Dios Mira lo que dice En Hebreos 4.2 Nosotros Hemos escuchado El mensaje De salvación Al igual que ellos Pero para ellos Este mensaje No sirvió de Nada Ya que cuando Lo oyeron No lo recibieron Con fe Ahora Dos grupos De personas A uno Le hizo muy bien Recibió la palabra Creyó en la palabra Pero otro grupo Sin embargo No les hizo Nenún bien Quedaron en la misma Situación No hubo cambio No hubo fe Y esos dos grupos Están ahí Por eso que la Biblia Desde el inicio Dice que hay semillas Que van a cair en Tierra Fértil Y van a dar fruto A 30 60 Hay semillas Que van a caer En los espinos Van a estar Sofocadas No van a dar fruto Porque van Preocuparse Con las cosas De la vida Dinero Y cosas Y van a perder La fe Y no van a dar frutos Hay otras Que van a caer Entre piedras Van a estar ahí Animados Del inicio Van a crear Un poquito De raíz Pero el calor Las luchas Le van a esfriar Y no van a dar fruto De la misma manera Dice la Biblia Que habían 10 vígenes Las 10 empezaron bien Las 10 tenían sus lámparas Tenían aceite Empezaron bien Y ahí esperando Los novios Esperando la boda Pero 5 eran prudentes Y 5 eran necias Y allí Cuando vino La trompeta Las 5 Dicen Oh por favor Ayúdame Porque nuestro aceite Se acabó Y allí Nosotros entendemos Que la puerta Se cerró Y Hubo la boda Entonces hay que Prepararse Hay que estar lícito No es una cuestión De apenas Empezar bien Hay que terminar bien La llama La pasión Hay que seguir En nuestras vidas Por la fe La fe Que nos va a dar El combustible Que nos va a alimentar Para seguir Luchando Seguir Batallando Y seguir Con la lámpada Acesa Si usted está Desanimado Si usted está Cansado Yo quiero decirte Ponga aceite En tu lámpara Prepárate Porque Las puertas Van La trompeta Va a sonar Y a cualquier momento Las puertas Se van a cerrar Y quien está Listo Escucha lo que Espíritu dice La iglesia Amén Hay que preparar Diga a la persona Que está a su lado Prepárate Hermano La palabra Fe En el griego Es la palabra Pistis Se encuentra Doscientos y cuarenta Veces En el Nuevo Testamento Y esta palabra Implica Una Acción No es Simplemente Hablar Que tengo Fe Necesita Una Acción Repita Acción Y Hebreos 11 1 y 2 Dice así Ahora bien La fe Es la certeza De lo que se Espera La convicción De que no se Ve Pues por ella Los antiguos Obtuvieron Buen Testimonio Entonces Que es recibir La palabra Con fe Como vamos a aplicar Algo Importante Hoy Como vamos a recibir La palabra Con fe En Santiago Dos Decesiete Dice así Así también La fe Si no tiene Obras Está Muerta Entonces Obras No es Las obras De la ley Porque eso Jesús ya Pagó No está hablando De obras Que como Porque mucha gente Hasta los espíritas Toda la gente Hace obras Ellos procuran Hacer Caridad Buscan Buscan Hacer Ayudar A la gente Porque ellos Creen que a través De eso Pero no es eso Que está hablando Esta palabra Obras En el griego Significa Acción Correspondente Diga eso Dos Dos De versículo Catorce En adelante Y vamos Usar Estas dos Palabras Convicción Que es Fe Y Acción Correspondente Que es la traducción En griego Para obras Amén Vamos Vamos juntos Estamos aquí Cuantos están aquí Esta mañana Amén Amén Entonces vamos a leer Ahí vamos Acompañando Vamos a leer Todos los versículos Dice así la palabra Mis hermanos De que sirve Si alguien dice Que tiene Convicción Que es fe Pero no tiene Una acción Correspondiente Por acaso Puede esa convicción Salvarlo Esa es la pregunta Del apóstolo Santiago Si yo tengo Digo que tengo Fe Pero no tengo Una acción Correspondente Esta fe Puede salvarme Y ahí viene La respuesta En el versículo De 17 Así también La fe Que es convicción Si no tiene Una acción Correspondente Está o que Muerta En si misma No va Causar Nenun Efecto Y el 18 Pero si alguien Dira Tu tienes Convicción Y yo Tengo Acción Correspondiente Muéstrame Tu convicción Sin la acción Correspondiente Y yo Con las acciones Correspondientes Te mostraré Mi convicción Está diciendo Muéstrame Si tu dices Que tiene fe Tiene fe Entonces muéstrame A través de tu Acción Correspondiente Ahora 19 Tu crees Que Dios Es uno Es uno Haces bien También los demonios Creen y Temblan Los demonios Conocen a Dios Los demonios Creen pero no Se submeten Son rebeldes De la misma manera Hay mucha gente Que dice Yo amo a Dios Pero no Obedece la palabra De la misma manera 20 Quieres saber Hombre insensato Que la convicción Sin las acciones Correspondientes Es Inoperante No funciona 21 No fue justificado Por las acciones Correspondientes Nuestro padre Abaján Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre altar Ves Que la fe Que es convicción Actuaba juntamente Con sus acciones Correspondientes Y por las acciones Correspondientes La convicción Fue que La fe Fue perfeccionada Porque él empezó A hacer Lo que Dios Le dijera Que hiciera Yo dije Saga de aquí Va para donde Mostrar Él no sabía Para donde Empezó a caminar Y muchos de nosotros Escuchamos la palabra Pero quedamos esperando Ah Dios me confirma Dios me muestra Pero Dios Ya te dijo Ya nos dijo Que hay que hacer La Biblia Es clara Lo que hay que hacer Entonces tenemos Que hacer que Tener una acción Correspondiente Y empezar Obedecer Y las cosas Mínimas Si tu Empezas Obedecer Y lo que Dios Ya te dijo Él te va a dar Lo que tu necesitas Y te va a mostrar Mucho más Eso que él hizo Con Abraham Entonces Por último 26 Porque así Como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La convicción Sin acción Correspondiente Está muerta Amén ¿Cuántos pueden dar Un amén? Amén Yo vi que ustedes Quedaron muy calladitos Pensando Y ahora Dios está dando Una palabra Para levantar Una iglesia Que va a tener Una acción Correspondiente A esta fe En este momento Sin embargo El simple Aprendizaje Sin recibir Con fe Es algo Que nos llevará A un conocimiento Infrutífero Muchas veces Hasta la frustración Por eso Que hay muchos Cristianos Tristes Desanimados Porque no Conseguen ver El poder De Dios Se manifestando ¿Por qué? Porque no tienen Una acción ¿Qué? Correspondiente Y en Santiago 1.22 Dice así Pero ser Hacedores De la palabra Y no solamente Oidores Engañándonos A vosotros Mismos Entonces ¿Qué es Que me impide De recibir Esta palabra Con fe? ¿Qué es Que me impide De tener Una acción Correspondiente? El mayor Enimigo De tu vida No va a ser El diablo Porque Jesús Ya lo derrotó Y en nombre De Jesús Nosotros tenemos Poder Para resistir Al diablo Sujetarnos A Dios Y el Huirá El mayor Enimigo Mira el pontito Mira el dedito ¿Para quién es? ¿Quién es mi mayor Enimigo? Mi voluntad Mi yo Cuando yo Me pongo En el centro Donde Donde yo Inverso Hacer las cosas Pensando En mis necesidades Y mi Oído De Dios Cuando el Hombre Está en el Centro Ese es Mi mayor Problema Mi Voluntad Ah pastor No tengo ganas No estoy Sentiendo Son expresiones Usadas Para mostrar Cuando hablamos De asuntos Espirituales Que estamos Siendo sinceros Para no ser Falsos Ah no siento No me da ganas Pero en la realidad Son excusas Para hacer nuestra Voluntad Inmediata Queremos hacer nuestra Voluntad Entonces Dicemos Ah no estoy Sintiendo No sé Como hacer Y sabe Queridos Necesitamos Entender De una vez Por todas Querida iglesia Que las bendiciones De Dios Las promesas Están muchas Vezes Ligadas A premisas Diga premisas Condicionales Mira lo que dice Isaías 1 19 Vamos leer juntos Vamos ver si tenemos Este aquí Vamos lá 1 2 3 Si queréis Y me oís Comeréis Con mucho amor Diga así Si tú quieres Diga ahí Si tú necesitas Tú quieres Si o no ¿Cuántos quieren? Cuatro personas ¿Cuántos quieren de verdad? Ahora sí Ahora yo veo que quieren Pero la palabra dice Si queréis ¿O qué? Y oís Entonces yo necesito Querer Todo en la palabra Desde Génesis Apocalipsis Dice Si ustedes quieren Yo abriré Si Dios te quiere Te bendeciré Escoja hoy Entre la maldición Y la vida Pero hay que escoger Hay que querer Dios no va a forzar Dios no va a empurrar la puerta Lo único que hace eso Es el diablo El diablo se abre un pedacito Él mete el pie Él mete el pie Y trata de entrar Jesús no Jesús ¿Qué le hace? Él toca y dice así Si oíres mi voz Y abrires la puerta Yo ¿O qué? Entraré Y cenaré Y cenaré contigo Pero yo tengo que De adentro Afuera Abrir la puerta Y decir Señor Jesús Cansei de estar en el control Señor Jesús Cansei de tener mi voluntad Como prioridad Señor Jesús Por favor Ayúdame Yo quiero vivir Para ti Pero tú tienes que Querer ¿Cuántos quieren? De verdad Queridos La segunda cosa Que también Me impide De vivir Una acción Correspondente Es la pereza Esa palabra Pereza Es ¿Qué? En español ¿Qué significa? Cansacio Estoy muy ocupado Quiero descansar Quiero asistir Mi serie De Netflix Y Dios quiere No es pecado Vereno Ok No estoy diciendo Que es malo Pero ¿Cuál es la prioridad? Oración Ayuno Buscar a Dios Y muchas veces Cambiamos las prioridades Estamos con pereza Entonces nos da ganas De no hacer Nada ¿Sabe queridos? Si la verdad Produce Acciones Correspondientes La pereza Mata La semilla De la fe Pereza Negligencia Procrastinación Yo no puedo Procrastinar Hay cosas Que Dios Nos ha dado Que nuestra Responsabilidad Mi casa Mi familia Mi responsabilidad Yo tengo que Buscar al Señor Yo tengo que ser El pastor Ahí de esta casa Levar mis hijos Mis hijos Orar con ellos Orar con ellos Hacer el servicio Familiar Yo tengo Esa responsabilidad Yo no puedo Transferir eso Para nadie Pero la pereza Muitas veces Muitas veces Dice Estamos cansados Trabajé mucho Dame un tempito Déjeme quedar aquí Aquí mirando Y ahí pasamos tiempo Y las cosas están ahí Sendo derrumbadas Los corazones están cerrados Pero Dios no quiere Diga si yo no voy a tener pereza En nombre de Jesús Voy a tener una unción El perezoso dice Mañana Lo hago El resultado Va a ser que Derrota Mira lo que dice En Proverbios 13 4 El perezoso Desea Y nada tiene Pero el alma De los diligentes Será o que Prosperada Va a prosperar Va a tener bendiciones En su familia En sus relaciones Principalmente En nuestra relación Con Dios Cuando lo buscamos De todo corazón Ahora Yo quiero traer Cuatro principios De manera práctica Para que tú puedas salir De este primer mensaje De la serie Con algo práctico hoy Y que puedas salir De aquí Y poner Tu acción Correspondente ¿Cuántos quieren? Amén Entonces La primera cosa Que entendemos Es que Por la gracia Recibimos Las promesas De Dios Es por gracia Todo lo que Dios Hace es por gracia Gracia es favor Y merecido Diga Favor y merecido Y no hay nada Que podamos hacer Aparte de creer En la promesa En la promesa De la gracia De Dios Yo tengo que creer En la gracia Porque fue favor Y yo no merecía Pero Jesús Fue a esta cruz Para dar su vida Para que yo Y tú Tengamos vida Amén En Romanos En Romanos 4 16 Dice así Por lo tanto La promesa Viene por la fe Para que sea Por Gracia Y sea asegurada A toda la descendencia De Abraham No solo Los que están Bajo la ley Si no también A los que tienen La fe De Abraham Y ahí dice El versículo Él Es el padre De todos Nosotros El papá De la fe Abraham Abraham Es el padre De la fe Porque él Creó 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 en Dios Y salió Y ahí Dios A través de la semilla De Abraham Hay una Gran generación De hijos De Dios Que creen En la gracia De Dios ¿Cuántos creen En esta gracia? Muchas personas Quieren pagar algo Que ya está pagado En la cruz Y yo siempre Me gusta hablar Sobre la cruz Porque la cruz Es lo que nos va A llevar a vivir Lo poder Y la misericordia Y la unción De Dios Mucha gente Confunde La cruz Como sofrimiento La cruz No es para sufrir La cruz Es para morir Diga así Morir ¿Qué significa? Cuando Jesús Dice Coge su cruz Y siga Diga Tú tienes que morir Tu ego Tu yo Seguir mi voluntad Y hacer lo que Dios Le digo que haga La cruz Tiene un madero Vertical Que no es la relación Con Dios Y horizontal Que es la relación Uno Con los otros Dios Restauró La relación Con Él Y la relación Con los otros Entonces La cruz Va a traer Esta bendición De poder vivir Y matar Morir Para mi Dios Por eso que Pablo Dice Ya no vivo yo Pero Cristo vive En mí Entonces esta es la verdad En Hebreos 11 18 Dice Por la fe Abraão lo obedeció Cuando fue llamado Para ir a otra tierra Que él recibiera Comerencia Partió ¿De dónde? Sin saber Sin saber Entonces Dios Nos dice algo Y queremos saber ¿Y cuál próximo paso? ¿Cuál segundo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Abraão no hizo Pergunta Dios dice Saga De tu Parentena Sale de tu casa Y yo te mostraré ¿Sabe que Abraão hizo? Primer paso Según paso Tercer paso Y empezó a caminar No sabía Para dónde Y en el camino Ahí Dios Le fue ministrando Abraão Quiero hablar contigo Mira las estrellas Mira ahí al alto Y Abraão miró Y dijo Mira Abraão Va a ser así Tu descendencia ¿Tú puedes contar? No No puedo contar Así va a ser Tu descendencia Millones Billones No tiene fin Ahí Abraão Estaba otro día Un poquito deprimido Triste Porque ya tenía Como 98 Esperando la promesa Y miraba así Para abajo ¿Sabe cuando una persona Era un poquito triste? Ahí estaba mirando Así Ahí Dios Abraão Sí señor Mira la arena Del mar Cada grancito De ese Va a ser tu descendencia Aleluya ¿Ve? Entonces Dios Le dio una visión Cuando él miraba Al cielo Cuando estaba triste Miraba la arena Y Abraão Empezó a caminar Por fe Y Dios Le fue dando Poco a poco La revelación Hasta el momento Que él sube Y dice así Abraão Mira ahí Está viendo Toda esta tierra De aquí No tiene fin A donde tus ojos Alcanzar Donde La planta De tus pies Pospisar Va a ser tuya ¿Y sabe cuál fue El llamado de Abraão? A caminar Después nosotros Lo entendemos Pero Abraão Inversó a caminar Para acá Vamos para allá Entonces Abraão Pisaba ¿Qué pasaba? Tomaba posesión Y Dios Quiere hacer lo mismo Dios quiere Unir tus pies Por eso Que dice la Biblia Hermosos los pies Lo que anuncia El Evangelio De la paz ¿Por qué Que él dice De los pies? Porque de ahí Donde tú Pones los pies Y tú Empiezas a hablar Con fe Dios te va a dar Ese lugar Esta familia Esta casa Y de ahí Donde entras El enemigo Tiene que salir Es así Vamos poner Nuestro pie Dice Señor Yo recibo La promesa De Abraão Como está escrito Donde mis pies Donde la planta De mis pies Pisar Ahí Es terra santa Ahí está tu siervo Amén ¿Cuántos pueden dar Un amén? Amén La segunda cosa Ahora es importante entender Porque la fe Admite las dificultades Sin desanimarse La fe no va a negar Las dificultades Mira lo que dice En Romanos 4 De 19 Sin debilitarse En la fe Reconoció Que su cuerpo Ya estaba Sin vitalidad Pues ya tenía Unos 100 años Él reconocía Mira tengo 6 años ¿Cómo voy a Hacer un bebé? ¿Cómo voy a tener Hijo? Él reconocía Pero mira lo que pasó Y también Aquí El vientre de Sara El vientre de Sara Estaba sin vigor Ahora el 20 Mira el 20 A pesar de todo Abraham Que no va a dudar No dudes ¿Cuántos pueden decir? No dudes Entonces cuando yo No dudo Empiezo a dar Gloria a Dios A pesar que Todo a mi vuelta No hay Humanamente No hay solución Pero Dios Es un Dios Que va a traer la solución Pero tenemos que creer Como Abraham Tenemos que creer Como Jesús dijo Que cree Todo es posible Si tuvieras fe Como un grano De Te vas a decir A este monte Salga de aquí Para allá Entonces No es cuestión Es cuestión de creer Él entendió Cómo fortalecer Su fe No dudó Y empezó a dar Gloria a Dios ¿Cuántos pueden dar Gloria a Dios? Piensa en esta situación Que tú vives ahora Que ya te dijeron Que es imposible Que no hay solución No sé Pero empieza a dar Gloria a Dios Vamos a levantar Gloria a Dios Dale a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Gloria a Dios Yo sé que tú eres Poderoso Padre Y Padre Yo no miro Con los ojos de la carne Pero los ojos del Espíritu Aleluya Esta situación Padre Yo sé que tú Estás en control En nombre de Jesús Entonces queridos La fe no es Una negación De la realidad Al mirar Mi situación Trabajo Familia Estatus migratorio La fe no niega La realidad No es esto Pero la fe Amplia Amplia Mi comprensión Y Me muestra La realidad De Dios Abre mis ojos Para ver como Dios Ve Y esta es la mayor Dificultad Que muchas veces Tenemos Porque muchas veces Miramos Con nuestros propios ojos Miramos la situación Que es imposible Empezamos a nos desanimar Empezamos a enfriar Pero Dios Me ha traído aquí hoy Para decirte Dios Quiere abrir tus ojos Para que tú veas Como Él ve Quizás tu realidad Es difícil Quizás Tú enfrentas Una realidad difícil Pero No te desanimes Porque Dios Te va a llevar A interpretar Esta realidad De manera Con la visión De los ojos espirituales Él te va a revelar Lo que Él quiere enseñarte En esta situación Y te va a trabajar De una manera Que tú vas a salir Mucho mejor De cuando tú has pasado Por esta situación Tú vas a prosperar De una manera espiritual Emocional Y física Porque todo lo que Nosotros pasamos En esta tierra Dios la usa Para protegernos Y para bendecirnos El enemigo Puede tratar De hacernos daño Pero Dios Transforma Todo De una manera Que nuestro caráter Va a ser parecido Con el de Jesús Dice la palabra Que Él aprendió La obediencia Por todo Que Él Padeció Está ahí Escrito Jesús padeció Pero Él dejó Un ejemplo Amén Él dijo Padre No sea mi voluntad Pero la tuya ¿Cuántos pueden decir eso? Padre No sea mi voluntad La tuya Y sabe queridos Él me lleva A interpretar Desde el punto de vista Y de la perspectiva De Dios Me orienta En los principios Del reino De manera Que yo voy a Comprender Muchas cosas Que yo Paso Enfrento Que muchas veces Pasan desapercibidas Por eso Que yo siempre digo Yo tengo que Perguntar a Dios En vez de Perguntar ¿Por qué Estoy pasando Por esta situación? Porque muchas veces Tenemos grandes preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad Tenemos que preguntar Señor ¿Para qué? ¿Qué quieres Enseñarme En esa situación? ¿Qué tengo Que aprender Que todavía No he aprendido? ¿Por qué Que estoy pasando Por ese problema Ya la segunda O la tercera vez? ¿Qué falta Yo entender Y aprender Para poder salir De esta situación Y ir para el próximo nivel El próximo nivel Que va a ser El nivel de bendición De autoridad De un Señor En Santiago 1 3 dice así Pues sabéis Que la prueba De vuestra fe Produce ¿Qué? Perseverancia Y la perseverancia Debe tener acción Completa Para que seáis Perfectos Y completos Díganme alto ¿Qué? De nuevo Esta parte Me gusta Que Dios Tremendo Y no quiere Que te falte Nada Y aquí Está hablando De algo Adentro Porque Él dice Aquí La prueba De vuestra Fe La prueba Que nosotros Enfrentamos Produce Perseverancia Perseverancia Y la perseverancia Debe tener ¿Qué? Acuérdate del inicio Fe y acción Correspondente Ahí va a producir Una acción Correspondente En vez de murmurar Voy a dar gloria A Dios En vez de reclamar Voy a dar gloria A Dios En vez de decir ¿Por qué? Voy a decir Señor Enséñame Lo que necesito Yo soy un poquito Cabeza dura Soy un poquito Teimoso Teimoso En español ¿Existe esta palabra? Teimoso ¿Cómo? Terco 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 Aquí Sabe queridos Y la tercera Aplicación Para este momento Es sencillo La promesa De la fe Es para todos Nosotros Aleluya No es para algunos No es para el pastor No es para nadie Es para todos Nosotros La promesa De la fe La manera Que tú llegaste Con la forma Que tú llegaste Cuando tú Empiezas A entregarte Y a obedecer La palabra Y a decir Señor Yo quiero Te conocerte Esta promesa Está sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Y Dios te va a cuidar Y cuando Dios Corre a alguien Él nos solta más Mismo que nosotros Tratamos de huir Queremos esconder Como el profeta Elías Adentro de una cueva Y estar ahí Oh Dios Dios nos va Y dice Hijo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces ahí Escondidito ahí? Dios no desiste Diga eso para la persona Dios no desiste de ti En Romanos 4.23 Dice así Estas palabras Dios lo aceptó Como justo No fueron solamente Escritas para beneficios De Abraham Sino también Para que Todos nosotros En 2 Corintios 1.20 Y ahí Vamos a leer Todos juntos 2 Corintios 1.20 1.2.3 Por tantas Como son Las promesas Hechas por Dios Y en Cristo En sí Y por medio De Él Amén Aleluya Da un aplauso Al Señor Aleluya Todas las promesas De Dios En Él Sí Y el Amén Amén Las promesas Están Serven para todos Nosotros Por eso que dice Nada Es imposible Para Dios Quiero invitar El Ministerio De Alabanza Y sabe Amada Iglesia Por la fe Y es el último punto Lo invisible Se hace Realidad Yo voy a repetir Por la fe El invisible Se hace Realidad Yo no lo veo Pero si tengo fe Lo que es invisible Se hace realidad En nuestras vidas Amén Y esta es la primera Semana Y Dios Nos va a dar Estrategias Específicas Para que la Iglesia Pueda Ejercitar la fe De manera poderosa Lunes Vamos a empezar Una semana De ayuno Y oración Vamos a buscar La presencia De Dios Vamos a buscar Que almas Sean salvas Porque Dios Nos dio un llamado ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí Entienden Que tú Fue llamado Para predicar La palabra Como es ahí En 61 Dios Nos unió Para llevar Las buenas Nuevas A los que están Atados Cansados Y yo no puedo Ha llevado a Dicen Puedo orar Y tal Venezuela Diga Yo te voy a dar Un testimonio De lo que Dios Ha hecho En mi vida Y ahí Cuenta tu testimonio Lo que Dios Ha hecho De donde Dios Te sacó Y Y ahora ¿Qué vas a hacer Dios Dios creó Por su palabra Con fe Define por una cosa Que debemos La alegría La alegría del Señor La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es lo que nos va a mover La alegría del Espíritu Santo Esa canción que tú cantaste la última Los montes Voy a dar La alegría del Espíritu Santo Vamos a levantarnos La alegría del Espíritu Santo Creemos que Creemos que Lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Diga eso Creemos que Lo harás Montañas Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que Lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que Lo harás Lo harás Lo harás No dijiste Yo lo creo Lo dijiste Hecho está Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Hecho está Lo dijiste Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Hecho está Lo dijiste Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Lo dijiste Yo quiero decirte algo No sé cuál es el próximo paso Que necesitas dar Pero Yo sé que necesitas Darlo en paso El próximo paso Puede ser Acertar Sacar tu voluntad Y poner Cristo En el centro De tu vida Quizás Hacer un compromiso De verdad Con Cristo No es una religión Pero entregarte Completamente Para que Él sea Señor y Salvador De tu vida Quizás ser bautizado Mostrar más gratitud Servir en el ministerio Participar de un grupo De edificación Donde estamos ahora Dios Quiere que nosotros Demos el primer paso Y Él nos ayudará Con los pasos Dos Tres Cuatro Cinco Y de ahí adelante Pero yo necesito dar El primer paso Y el primer paso No sé lo que Dios Te está pidiendo hoy ¿Cuál es el primer paso Que Él ya te pidió Ya te dijo Y necesitamos dar Ese primer paso Y Él te ayudará Con los pasos Enseguidas Si le estás pidiendo A Dios Que te ayude Con algo Puede que Él Te esté preguntando ¿Por qué no ha hecho Lo que Dios Ya te dije Que hicieras? Yo puedo estar preguntando Señor Ayúdame con esa situación Ayúdame con ese Pero Dios está diciendo Pero Y el primer paso Que Él ya te dijo Que hiciera Sabe queridos Yo quiero que tú Levantes tus manos Yo quiero orar por ti Porque es el tiempo Que Dios va a levantarte Para caminar por fe En nombre de Jesús Para caminar Con esta autoridad Que Dios está dando A la iglesia de Cristo Padre En nombre de Jesús Aquí está tu familia Padre Tu iglesia Que está siendo preparada Padre Para caminar con fe En ese tiempo Señor Tan turbulentos Tempos tan difíciles Pero Padre Nosotros queremos Señor Hacer tu voluntad No la nuestra Pero tu voluntad Bendice a mis hermanos Tú conoces lo que Ha pedido a cada uno Y queremos decir Señor Eisnos aquí Envíanos a nosotros Señor Bendice a tu iglesia Bendice a cada necesidad En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Diga si yo recibo Mi casa es una bendición Mi familia es una bendición Mis hijos son bendición Y yo soy una bendición Yo declaro por fe Y recibo Y voy a tener Una acción Correspondente En nombre de Jesús En nombre de Jesús Antes de terminar Yo quiero orar Si hay alguien aquí Que quiere hoy Abrir la puerta Los que nos asisten Y entregar su vida a Jesús Y tener a Jesús Como Señor y Salvador Donde tú estás Levanta una de sus manos Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús En nombre de Jesús Quien quiere aceitar a Jesús Como Señor y Salvador Amén Gloria a Jesús Dios bendiga tu vida En nombre de Jesús Amén Gloria a Jesús Eso es el poder de Dios Ahora Vamos a orar Levanta su mano Y diga si Gracias Señor Por esas almas Nosotros Recibimos Como parte De tu familia Lo bendecimos En nombre De Jesús Amén Amén Haga una oración Haga una oración Por tu hermano Que está a su lado Diga si Dios te va a derramar Poder de fe Ahora por tu hermano Ahora por tu hermano Quiero orar unos Pelos otros Ahora Música Música Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia. Por las bendiciones. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Voy a llamar la pastora. Pastora, ven aquí a hacer una oración por nosotros también. Antes de... Sí, arriba. Aquí arriba, pastora. Porque si no, no sale en la internet. Así, por lo menos para orar aquí. Vino de Nueva York. Yo no voy a perder la oportunidad que tú ores por la congregación. ¿Quién vive? ¡No! Hago una pregunta. Hago una pregunta. ¿Quién se bañó esta mañana? Pueden sentar un momentico. ¿Quién se bañó esta mañana? Amén. ¿Quién recogió la cama? Amén. Mentirosos. Porque muchos salieron. Y otros no recogieron la cama. Solo salieron el mandado. Soy la pastora Colón. El Ministerio Cristiano Lenguas de Fuego. Él tiene la culpa de que yo esté parada aquí. Diga, mis pies se abren. Amén. Y voy a interceder bajo la unción del Cristo de la gloria. Y el enemigo no pueda entrar ni por la puerta de la cocina. ¿Ustedes creen que él entra por la puerta de la sala? No. No, él entra por la puerta de la cocina por el olor. Entonces, muchos dicen, hoy huele a pescado. Y el hacía, por aquí no. Por acá. Y te duele la cabeza. Pero hoy te dice el Señor, te lo digo en el nombre de Jesús. Que vas a salir sano. La gloria, la nube de Jehová se mueve en este lugar. Desde que llegué aquí. Dije, me está emborrachando. Estoy bebiendo demasiado vino. Y yo soy de las que me encanta. Le digo, dame todo lo que tú tienes. Tres hombres. Dos mujeres. Tendrán sorpresa. En menos de siete días. Amén. Dios los va a sorprender. No quieres el ministerio. No quieres el llamado. Pero vas a pastorear. Aunque digas que no. Lo siento. Vas a pastorear, joven de Dios. Pla, 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 pla. En la quietud, yo siento tu presencia. En la quietud, yo puedo oír tu voz. Y en este lugar, mi Dios, con poder, te moverá y las puertas se abrirán. ¡Aleluya! 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 Vida con vida, vida con vida, vida es amor, dice el Señor, donde tú estás, no te quedará, te lo profetizo, dice el Señor, levántate como el águila, y volará. Les amo, pastor, te amo. Ellos son mis hijos, ellos son mis hijos, tienen la culpa de que ella esté aquí. Ella es nuestra madre espiritual, nosotros nacimos en la iglesia. Y ella es la culpa porque me enamoré de él. Por ahí hay otro guapetón que me enamoré de él. Pero yo me enamoro de todos los guapetones, pero no se los quito. Los bendigo. Soy enamorada del espíritu. Entonces, mi hermana, no te enojes si paso por el lado de tuyo y te digo que ese esposo viejito está bien bueno. No tengo la culpa de ser puertorriqueña. Y el Señor me dice que todo lo bueno sirve para bien. Así que levántate y anda. Deja de estar quejándote. Ay, que me duele aquí. Ay, que me duele allá. No te duele nada, viejito. Lo que pasa es que no quieres hacer nada. Agájate la escoba y comienza a barrer. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastora. Bendiciones. Sí, vamos ahora a llamar aquí a la parejita. Vamos ahora. ¿Dónde está Francisco y Valeria? Vengan acá, por favor. ¿Dónde está aquí la familia, los hermanos? La mamá, la tía, el primo. La familia grande. Ahí, todos aquí. Bruno no está por aquí también hoy, ¿no? ¿Verdad? Vamos aquí arriba porque para poder salir aquí en la imagen. Gloria a Dios. Qué lindo. Ay, qué belleza. Qué bendición, ¿eh? ¿No es una bendición? La iglesia creciendo de adentro hacia afuera. Qué hermosura. Gloria a Dios. Aquí está la familia. Francisco, venga acá. Ustedes están ahí con ellos, ¿verdad? Valeria, venga por aquí, Valeria. Más adelante, más adelante, ahí está bien. Más adelante. Ay, qué hermosura. Francisco. Francisco. Ah, yo. Explica menos para la iglesia, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque nosotros no bautizamos niños. No. Eso va a crecer. Entonces, explica a la iglesia para quien no sabe qué estamos haciendo. Bueno, primeramente vamos a empezar. ¿Qué es la mujer? La mujer es una bendición. Amén. Que nos ha dado para un acompañamiento. Y le ha dado algo poderoso, que es el vientre, para dar vida. Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Como dice el Señor Jesús, cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años, los papás lo presentaron en el frente de la iglesia. Es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a presentar a la bebé, a bendecirla. Y ella, cuando tenga conocimiento, cuando tenga su pensamiento, ella decidirá si seguir en el camino de bendición o el otro camino que le ofrece el mundo, que es de maldición y de muerte. Entonces, el día de hoy vamos a presentar a... Alice. 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 Sí, Alice. Diga. Bueno, vamos a consagrar a esta familia. Exactamente. Bendecir a esta niña, para que la iglesia y la familia puedan guiarlas en el camino del Señor. Y cuando ella llegue a la edad, que ella pueda tener su propio entendimiento y conocimiento, ella va a poder decidir a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero la familia y la iglesia van a cuidar de ella, bendecir a ella, dar ejemplo a ella, para que cuando ella crezca... Gracias. Gracias. Gracias.